Vamos a ver, yo coincido en la necesidad de que venga don Luis Amador a esta comisión para escuchar lo que deba decir. Sí creo que hay morbo en este proceso, es un morbo seguramente natural. De hecho, aquí el compañero Ortega habla de Zapote, del señor presidente, de Monterán, cuando estamos hablando de Luis Amador y de la necesidad de que venga acá. Entonces, sí, es evidente que hay cuestiones más allá del interés genuino de estar escuchando lo que tenga que decir don Luis o no. Yo insisto, coincido en la importancia de que don Luis comparezca. El medio en sí, como lo dije en la sesión anterior, a mí no me parece tan relevante. Idealmente que venga presencial, pero si lo que realmente queremos son respuestas, ya han habido audiencias en otras comisiones de forma virtual y no ha habido inconveniente. Si no satisface la parte virtual, se le llamará presencial y se hará lo que tenga que hacerse. Pero no veo por qué también no pueda establecerse en una primera instancia una audiencia virtual y escuchar. Y después, repito, tomar acciones para profundizar en los casos que corresponda. Sí me parece desafortunado, definitivamente, el hecho de que venga aquí a declarar donde no lo llaman y que no se presente a la comisión, me parece que eso no está bien, no tiene sentido. Debió estar en esta comisión el día de hoy. En eso coincido con todas las participaciones que han habido en esta sesión de comisión. Pero no quiero que descartemos la posibilidad de escuchar lo virtual. Igual es la persona que está del otro lado a quien le vamos a preguntar. Igual va a quedar grabado sus respuestas e igual puede ser considerado cualquier cosa que diga en cualquier sitio a favor o en su contra. Pero privarnos también de las respuestas de don Luis porque no esté aquí. Me parece que es innecesario en esta etapa del proceso. Me reservo el tiempo que resta. 2.52, diputado. Yo celebro que el diputado de gobierno, el compañero Vargas, coincide en apoyarnos en esta moción. Pero sí quiero hacer algunas acotaciones respetuosas, diputado, porque creo que es bueno que ampliemos conceptos. Aquí el único que ha impuesto morbo ha sido Luis Amador. Trató al presidente Chávez prácticamente de loco psiquiátrico y que había que hacer un acuerdo aquí en la asamblea para quitarlo. Bueno, si eso no es sembrar morbo en una visita, díganme en qué es. Él fue el que filtró parte o tal vez todos los audios. Es de Paco y Lola. Eso es su estilo. Él lo hace. Y además, de paso, basurió a la unidad. Porque como le tiraron la puerta en la cara y no cabía por estatutos, entonces ahora dice que era una estrategia. Él es el que anda en eso. Entonces ahora, que pruebe su medicina. Que enfrente aquí y que nos venga a explicar lo que dijo. Y digo la más grande acción de él de morbo. ¿Quién dijo que el presidente estaba enterado de todo? El diputado Vargas, Francisco Nicolás, el diputado Ortega. Fue Luis Amador el que le dijo al país, el presidente Chávez Robles está enterado de todo lo de Liberia. Ahora, que abra su boquita y que pruebe su medicina. Muchas gracias, presidente. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursálvano de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¿Cómo comprar loto en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr. Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Loto o elegí la opción desde la barra lateral Compra de Loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si querés jugar Loto o Revancha, solo tienes que activar la casilla Juega Revancha y luego haces clic en el botón de Agregar Número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Loto de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral del Loto, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.